El otro día me llegaron dos juegos de Japón, ya tenía tiempo que los había pedido, pero tardaron aproximadamente dos meses y medio en llegar. Son estos, el Dragon Ball Z y Dainado Densetsu, y el Dragon Ball Z Hyper Dimension de Super Famicom. Comentándole a un amigo, me pregunta, oye, ¿y a poco vas a poder jugar estos juegos en consolas americanas? A lo que yo le respondo, sí. Para jugar este videojuego, el de Playstation 1, pasa con que mi consola tenga el chip, ya sea el Playstation 1 o el Playstation 2. Es el mismo chip con el que jugamos los juegos piratas. Y para jugar el Dragon Ball Z Super Hyper Dimension de Super Famicom, podemos hacerlo en un Super Nintendo americano sin ningún problema. Ya que los cartuchos, bueno, más bien dicho, las placas de los cartuchos son totalmente compatibles. El hardware del Super Nintendo lee placas de cartuchos japoneses sin ningún problema. El problema radica en como introducirlos, ya que no podemos tomar un simple, no podemos tomarlo como un simple videojuego de Super Nintendo americano. Meterlo, hacer clic y ya, a jugar. Los cartuchos japoneses no son compatibles con la entrada de Super Nintendo. No terminan por embonar, no entran. Para solucionar eso, tenemos tres formas de hacerlo. La más práctica. Agarramos la placa de un cartucho japonés. Previamente abrimos. Y lo trasladamos a la carcasa de un cartucho americano. Hacemos esto. Entonces ya sin ningún problema, podemos introducir el juego y jugar. La otra forma, más drástica todavía, es tomar el cartucho. La razón por la que no son compatibles las entradas, es porque los cartuchos americanos tienen estas dos hendiduras. Las cuales los cartuchos japoneses no tienen. Entonces, la entrada del Super Nintendo, no sé si se alcanza a apreciar, tiene estos pequeños plastiquitos aquí y aquí, que evitan que el cartucho japonés entre. Lo que se puede hacer, yo no recomiendo, espero honestamente que nadie lo haga, es quemar el cartucho para dejar la hendidura igual que la del Super Nintendo. Y así ya puedan introducirlo sin problemas. Entonces, no lo recomiendo. Y la tercera forma, es, y la que yo pienso hacer en otro video, quitar ese pequeño plastiquito que hace función de bloqueo. Y ya nos libramos del problema, podemos introducir tanto cartuchos americanos como japoneses. El primer método de intercambiar las placas es muy efectivo, sin embargo, hay cartuchos justamente como el Z Hyperdimension, que no embona la placa japonesa con un cartucho americano. Es un poco distinto en este caso. Tiene bastantes chips y, pues la verdad, no sé por qué el diseño es así, pero no termina por embonar de forma correcta. Entonces, para jugar este cartucho en particular, lo que voy a hacer es quitarle, como ya mencioné antes, esos pequeños plastiquitos que evitan que el cartucho entre. Entonces, en resumen, un cartucho japonés, una placa japonesa, se puede jugar sin ningún problema en una consola americana. Solo intercambiando la placa japonesa a una carcasa americana. Y en los casos que no se pueda, pues ahí sí tenemos que hacer la operación al Super Nintendo. No es muy complicada, no tiene chiste. Es cuestión de desarmarlo nada más y cortarle eso con unas pinzas. No ofrece mucha resistencia, ya lo he hecho anteriormente. Pues bien, eso es todo. Espero que les haya servido, que les haya resuelto alguna duda. Y pues nos vemos en el próximo video.